Apoya al gobierno del estado Inversión Acuícola con innovación tecnológica sustentable. Villahermosa, Tabasco, a 16 de abril del 2017. Al realizar un recorrido de supervisión dentro del proyecto de acuacultura de la Sociedad Cooperativa Pesca de los Mitzales, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, Pedro Jiménez León, señaló convenio plácito el seguimiento dado por el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, para el impulso a la agroindustria en Tabasco, al tiempo de referir las oportunidades de crecimiento a través de apoyos a los inversionistas. Es un proyecto estratégico, es un proyecto productivo integral que se enmarca dentro de las líneas que ha marcado el gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, de recuperar la vocación del campo tabasqueño, de producir alimentos con sustentabilidad, generar una dinámica económica que sea más competitiva y finalmente hacer las innovaciones tecnológicas que le permitan abatir costos para ser más productivos y lograr tener también en Macuspana, como ya se tiene en el centro y se va a tener en Jalapa, una filetadora y empacadora de tilapia al alto vacío. Entonces son proyectos que se pueden apoyar, que se pueden estimular con subsidio por un lado y por otro lado con financiamiento a largo plazo y a bajas tasas, de tal suerte que se permita que de manera autónoma se desarrollen aquí los empleos que tanta falta nos están haciendo en el estado. Acompañado por quienes apuestan al campo tabasqueño en el desarrollo de la acuacultura rural con innovación tecnológica, el funcionario estatal comprometió la presentación del proyecto ante las instancias financieras para el impulso a nivel nacional, con la intención de concretar este mismo año el establecimiento firme de la infraestructura. ¡Gracias!